¡Vamos! ¡N 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 Vivo de Nueva York porque me siento mejor Haya un par de más trabajo que me mataba la atención Vivo de Nueva York porque me siento mejor Haya un par de más trabajo que me mataba la atención Que nos acompañe a un círculo que me aquí A calle Nueva York Estrés va a morir El día de tranquila Y se andaba acercando y sobre un vallano Estaba observando pero que no sabe Sería aquí también, esto es una vida Pero la verdad es poder, por eso no lo tiran Ahora van a mirar y cuando lo vuelve a decir ¡Dios, Dios, Dios! 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 ¡Ea! ¡Bruta por mi filio! ¡Ciclo dice! ¡Ciclo dice! ¡Avención! ¡Avención! ¡La verdad es que no hay nada sobre el límite cambiado! ¡Liempre en el partido de la gente ahora ¡Oy, Dios, 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 Dios! ¡Liempre en el juego! ¡No! ¡Así! ¡Ya! una mujer bailando por ti, te cuidao, te cuidao tú, la becasilla ¡Aaah! 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 ¡Gracias! ¡Fu! 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 ¡Que así no vayan! ¡Que así no vayan! ¡Que así no vayan! ¡Que chuta el voto, preciosa! ¡Que se diría! ¡Que es el que te viene! ¡No sobra! ¡Y también! ¡Que aquí no vayan! ¡Fu! 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 ¡Los ya no vayan! ¡Fu! ¡Fu! ¡Los ya no vayan! ¡Y continuamos! Esta es la segunda del regreso que se llama Descatatito Especialmente para la oricea de San Antonio Colusivo Y es que se llama Descatatito y también se baila al mismo artistero ¡Y dice cuáles de los padres! ¡Bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Bravo! ¡Eres la medida para ti! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver toda la fila con los manos arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Yo, 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 yo Realme, se me perdió la caberita Con un trito de pasareto Quiere con una regala, realme Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Que ahora tengo de Con un trito de mi pecho A ti ya pasareto Carmen, a ti ya pasareto A ti ya pasareto Carmen, mi pecho me queda por el lado En un palo en un palo en un palo en un palo Chamberlain, mi pecho me queda por el lado Cara no voy a olvidar Porque una regala Simplementefficient, mi pecho me queda por el lado Santiago de este perdió ratos ¡Suscríbete! 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 Ella ha sentado por seducirme y yo voy, voy, voy Ella ha sentado por seducirme y yo voy, voy, voy Ella ha sentado por seducirme y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy